¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo están pasando? Creo que muy bien, vamos a ver una combinación super letal en este juego que se llama World of Robots o el mundo de los robots en español Me está encantando este juego de verdad y se los recomiendo, es vieja escuela Es enfocada a robots lentos, tienes que tener estrategia para jugar, ir por balizas, etc. Esta combinación como estás viendo tiene un escudo Algunas personas me han estado preguntando que este escudo aguanta mucho Este escudo prácticamente es indestructible, vamos a verlo acá, prácticamente es indestructible Y funciona muchísimo en contra de las armas tipo láser o tipo energía Pero los misiles igual la salpicadura te hace daño Para mí es indestructible, de verdad que aguanta muchísimo Estas lanzallamas tienen un alcance de 70 metros, fíjate que aquí te dice Hacen bastante daño también, pero son de muy corta distancia, es el lado negativo Y por acá voy a probar esta arma que es tipo misiles No son precisos los misiles, pero la idea es atacar de cerca, ¿sí? Acercarse al enemigo y atacar de cerca El robot es lento, por lo cual le voy a adicionar este que se llama Speed Booster Que te da un aumento de velocidad, está súper chido A medida de que los vaya subiendo, fíjate va aumentando el tiempo que queda activo Entonces está súper genial, yo voy a ir subiendo las cosas poco a poco A medida de que vaya jugando más Y finalmente le voy a colocar un PPC Que prácticamente hace daño, tiene 500 metros de alcance Y también paraliza por 3 segundos, 2,5 segundos al enemigo Vamos a ver cómo nos va en una partida No se te olvide darle like El nombre de este juego lo voy a dejar en el comentario fijado No se te olvide darle like y suscríbete al canal Me salió un PL de mi equipo Alguien que quizás sea novato, quizás, ¿no? Y el otro como que no haya salido Tiene puras armas camper Tengo miedo Tengo miedo porque cuando el equipo sale con tantos robots camper Tengo miedo, ¿sí? Yo voy a tratar de luchar alguna corta baliza Pero como se están moviendo los enemigos Ellos también tienen cosas de corta distancia, ¿sí? Quizás Voy a tratar de irme por esta otra baliza Porque tengo más posibilidades de tener un encuentro mano a mano ¿Sí? Y quiero hacer eso Pero mano a mano Esta combinación es para pura ataque de mano a mano Aquí ya alguien me vio Ok, aquí alguien me vio Y este tiene... No sé qué carajos tiene Déjame verlo Ok, también tiene lanzallamas Ojo que también tiene lanzallamas Voy a esperar tener el Speed Booster Pero... No No tiene... Pensé que tenía sal... ¿Cómo se llama? Pensé que tenía... Ok Esta mesa está moviendo como loco Mira Uf, a ver, a ver Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Uy, me lo llevo, me lo llevo Uf, loco Estuvo muy bueno porque tenía la misma combinación que yo, ¿no? Pero cuando le lanzas llamas Estuvo muy bueno Fíjense lo bien Lo fallé Le fallé la... La Paralization Se la fallé Estuvo muy buena esta... Esta batallación, ¿no? Déjame acercarme lo más posible Y luego aplicar... El Bus para llegar, ¿no? Uf, este man ya me vio Aquí tengo que aplicar el Bus, gente Si no... El Bus de velocidad Ok Este man que tiene, loco Vamos a atacarlo con todo Oh, loco Vamos Si podemos, si podemos Uf, loco, loco, loco Oh, lo eje Uf, lo maté Lo maté Lo eje casi, iba a decir yo Deje casi que listo Pero no, lo maté Chúpalo, papá Chúpalo Ok, mi equipo Suponentemente Pues no va por baliza Pero este man tiene una baliza Por la que yo despeje Aquí hay dos Pero no sé qué tienen Esos escudos Aegis Escudos azules De verdad que están Jodidos Tienen otro nombre Ojo Pero no me lo sé todavía Domo Algo así se llama Uf, loco Esta arma ¿Quién la tiene? Esta arma está poderosa No me puedo ir A lo loco Y a donarme Pero tenemos dos balizas Y creo que Creo que mi equipo Creo que mi equipo puede Creo que mi equipo puede Voy, voy, voy Vamos, vamos Vamos equipo Ayúdame Equipo Oh, ahí lo matamos Lo matamos Lo matamos Uf, huyo, huyo, huyo Huyo, huyo, huyo Porque estoy muerto Estoy muerto Ya me presioné un poquito ahí Listo Ahí presioné bastante bien El man se va El man se va El man se va Déjame caerle por la espalda Para que no se vaya completamente Ahí voy Ahí voy con un Speed Booster Lo voy a paralizar Listo Vamos, vamos Vamos que ahí se puede Acabando, acabando Acabando con los enemigos Tómalo, papá Tómalo Tómalo Chúpalo Para tu casa ¿Cómo lo ven? Esta combinación me ha encantado Porque es letal Sí, es efectiva ¿Sabes que yo juego Corta distancia? Y bueno Trato de buscar Combinaciones De ese Uf, loco Uf Viene alguien por la venganza Viene alguien por la venganza Dejemos Dejemos que venga Dejemos que venga Hay tres aliados Hay varios aliados aquí Yo creo que ellos pueden Con esto Voy a buscar La baliza Uf, loco Este lo mataron ya Iba a buscar esa baliza Pero ya Ya que carajo Voy a quedarme aquí Voy a quedarme aquí Ahí si puedo Bajar de la vida A alguien Dudo mucho Que pueda hacer una kill Para ser sincero Pero si baja de la vida A alguien Uf Aquí vienen demasiado Este man tiene Una arma Que es bastante fuerte No, ya esto lo perdí No hay forma De que yo pueda hacer algo Vamos a ver Si me puedo meter Si me puedo meter Puedo presionar A estos dos Que están Que hacen algo Pero Necesito meterme O sea Tener velocidad Porque cuando está De subida Me matan Ok Este man ya tiene aquí Voy, voy, voy No importa No importa Que me mate Que me mate Oh, loco Chúpalo, chúpalo, chúpalo Chúpalo Oh, lo veje medio muerto Loco Termina de matarlo Lo terminó de matar Así es que Estos son los equipos Que me gustan Estos son los equipos Que me gustan Ok Voy a tratar de ir Por la baliza A Que sería Como tú sabes Este que tengo Ya es más De larga distancia Porque hay que jugar También con larga distancia Gente Porque se pone A veces se pone Técnico Todo el mundo Está campeando Y te matan Desde lejos Muy fácil Ok Ahí el amigo Perdió Porque pusieron minas Por lo que veo Si Alguien puso minas Cuando suena así Quizás ustedes no lo escuchaban Pero yo sí Ok Aquí le voy a meter a este Ok Ya me sé si puedo Darle pasión A este man Este va a venir Por la baliza Pero no sé Si Va a tener apoyo Dentro de poco O sea No sé si va a poder Soportar dos robots Porque este No tiene escudo Ok Nos voy a poner aquí Ay Fallé el segundo rayo Gente Fallé el segundo rayo Por lo que veo Ok Se puso escudo Loco Está bien Como les digo Esto es como Para atacar De lejos Pero ya De cerca No Porque me matan Déjame irme Más para atrás Y para alizar A este Aquí Aquí si puedo Ser castroso Fíjate Atacar de ladito Algo así Ah Y volví a fallar No Uff Bueno ahí le metí Un pepinazo A lo último Que estuvo bastante bien Ya no me quedan Muchos robots Veloces Así que tengo miedo Tengo miedo Porque el equipo Acaba de agarrar Todas las balizas Y mi equipo No ha podido Conquistar ninguna Tengo miedo Estos son Lásers Estos son lásers Gente que funcionan Bastante bien Ojo que funcionan Bastante bien Pero quiero ir Por Uff No Aquí me la van a meter Tiene escudo Tiene toda vaina Y este Déjame ver si le puedo Meter desde aquí Lejos Creo que perdimos Por cuestión de 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 balizas No En cuestión de las balizas Ya no tenemos Nada que hacer Ya estamos Baliciados Ya ellos llegaron A 400 Ok Déjame ver Este tiene escopetas Así que Puede ser que me está Bajando tanto la vida Ya estoy listo Pero jugamos bien Jugamos bien Ya esta la voy por perdida Porque no tengo Más robots buenos Tengo que seguir jugando Para poder Tener más recursos Pues Este es bueno Pero Digamos que Me lo matan O sea Es muy lento O sea Me lo matan Muy fácil Y lo tengo Con misiles ¿No? Porque es que Yo juego Partida Capida Y Uff loco ¿Ves? Ya estamos listos Necesito gente que sepa jugar Fueron salió Varios equipos buenos Ahí de mi lado Y fuésemos ganado Y fuésemos ganado Estíamos ganando Pero bueno Estuvo muy buena la batalla Porque Los combos que hice Estuvieron letales Súper letales También se pierde Ojo No es que siempre gano En el juego Ojo Uff Estuvo muy buena esta batalla 182k de año Hicimos Fui nada más Por una baliza El equipo enemigo Fíjate lo que se hizo Mi equipo Hubo uno Que se hizo 10.000 O sea Estaba de vacaciones Y hay un PL Como les digo Que la gente no se cambia el nombre Hizo bastante años también Y fue por dos balizas ¿Cómo ven el juego? Papá Este juego me encanta Fíjense como lo estoy disfrutando Tú también lo puedes disfrutar Así que Descárgalo papá Eso sí Cámbiate el nombre No te dejes el PL Porque si no No vamos a saber quién eres No vamos a saber quién eres